Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos de 20 proyectos viales y dos proyectos portuarios de Perú. Proyectos con cronograma fijado, la importancia y el impacto que tendrán estos en la economía y lo importante que es la interconexión entre los puertos y el comercio terrestre para Perú. Todas estas iniciativas abarcan a 15 regiones de Perú. Ancash, Arequipa, Callao, Cusco, Huancabélica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. Un impulso sin lugar a dudas significativo para la economía de Perú. Todo esto representan los 22 proyectos viales y portuarios para la Agencia de Inversión Público-Privada Proinversión. Esta es la entidad que está encargada de impulsar todas estas iniciativas, con el respaldo por supuesto del Ministerio de Comunicación y Transportes y poniendo por encima de todo la inversión público-privada. Inversión que hasta el día de hoy le ha dado resultados enormes a Perú. Este cronograma abarca desde el 2024 hasta el 2026 con una inversión de 3.500 millones de dólares. Pero a ver, veamos, hablemos de la conectividad vial. 20 proyectos se centran principalmente en la conservación de corredores viales, con el objetivo de fortalecer la conexión entre las regiones, enlazar los mercados tanto nacionales, peruanos como internacionales. Y por supuesto promover la integración económica, la integración comercial, tomando a la integración vial como primer factor, como primer motor, mejor dicho, para la reactivación económica local y para el fortalecimiento de esta en muchos casos. Todo esto con la meta de optimizar los niveles de servicio que ya existen. Por supuesto también asegurar el tránsito durante todo el año, reducir los tiempos de viaje y reducir también los costos, los costos logísticos en beneficio tanto de las empresas como de los usuarios, como de toda la población en general. Ahora, en cuanto a los otros dos proyectos portuarios, dos proyectos en específico marcarán un antes y un después, en la conectividad de la Amazonía peruana. Se trata del nuevo terminal portuario Pucalpa y los nuevos terminales portuarios de Loreto, Saramiriza e Iquitos. Estas obras modernizarán la infraestructura portuaria de toda esa región, facilitando el comercio y la integración económica de toda la Amazonía peruana, de toda la Amazonía peruana con el resto de Perú. Pero veamos un poco del cronograma. El Ministerio de Comunicación y Transporte, supuestamente ya se encuentra trabajando para construir el intercambio vial a la altura de Bujama, en el distrito de Mala, provincia Cañete. Producto de las labores del sector, se culmina el proceso de elaboración de la adenda, que permitirá ejecutar esta y otras 20 obras, las 20 obras que mencionamos. Tras aprobar este documento, el Ministerio de Economía y Finanzas, se proyecta suscribir esta adenda, que permitirá la construcción de todos estos proyectos, la realización, mejor dicho, de todos estos proyectos, en mayo. La necesidad de que este proyecto se lleve a cabo, la necesidad de que el intercambio vial mejore en Perú, es una necesidad subyacente en la preocupación de todos los peruanos, ya que el intercambio vial es fundamental para una economía, de cualquier país, y más para una economía de libre comercio, con tantos puertos como lo es Perú. Y de esta manera Perú busca consolidar su economía aún más, fortalecerla, de miras a la conclusión del puerto Chancay. He visto muchas críticas acerca del estado vial de las carreteras, del estado vial actual de las carreteras de Perú. Y bueno, estos proyectos yo creo que son una respuesta a todas estas críticas. Perú necesita tener sus carreteras brillando antes de la inauguración del puerto Chancay, de la conclusión de todo el puerto. Esto no hará más que impulsar el proyecto. No hará más que impulsar la expectativa que todo el mundo tiene acerca de este puerto y acerca de Perú. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que eran necesarios estos 22 proyectos? Incluyendo los 20 proyectos viales de refacción que habrán en Perú. ¿Qué opinas acerca de los dos proyectos portuarios que están surgiendo en la Amazonía? ¿Crees que estos dos puertos harán crecer la economía en la Amazonía? Volviéndola una región sumamente importante para Perú, si es que ya no lo es. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos. Dale un like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¿Qué opinas acerca de los dos proyectos portuarios que están surgiendo en Perú? ¡Gracias! ¿Qué opinas acerca de los dos proyectos portuarios que están surgiendo en Perú? Gracias por ver el video